Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, en este vídeo vamos a hablar de las competiciones a nivel amateur, de ciertas cosas que pasan en los eventos de deportes de contacto en España. Bien, vamos a ver, yo no compito y no tengo absolutamente ningún interés en competir, pero sí que conozco a gente que lo hace, luchadores, guerreros, la mayoría humildes, callados, discretos. Y yo como no soy ni humilde ni callado, bueno, humilde depende de cuando me pilles. En verano a lo mejor tienes más posibilidades, en invierno ahora que me he hecho el agua fría, que ahí no se echa ni Dios y que está eso más frío que la picha de un pingüino, ahí es más difícil que me salga la humildad, eso me sube el eco por las nubes. Pero bueno, bien, pongamos que practicas deportes de contacto en España. MMA, K1, kickboxing, sanda, lo que sea. Bien, quieres competir, quieres ganar experiencia. Eres un chaval, tienes 15, 16, 17, 20 años y quieres combatir. Había una cosa que se llama, en mi época ahora sigue existiendo, lo que pasa es que ha cambiado un poco el concepto. Ahora os explicaré por qué. Había una cosa que se llama interclubs o intergimnasios. ¿En qué consiste eso? Bueno, pues los chavales, la gente de un gimnasio va a otro y ahí compiten, combaten un rato entre ellos, incluso a veces se entrenaba juntos, se entrenaba con la gente de otro gimnasio, lo pasabas genial. Venía tu madre, tus amigos, tus padres o alguna chica que te quisieras ligar o tu novia, lo que sea. Obviamente el ambiente era informal, se daban desequilibrios, porque aquí se dan desequilibrios. ¿A qué me refiero con desequilibrios? Pues a gente que peleaba contra otros que se llevaban 15 kilos, 20 kilos. A gente que peleaba que tenía mucha experiencia contra otros que acababan de empezar o que llevaban relativamente poco tiempo. A gente, a diferencias de edad, bastante altas. A lo mejor peleaba un chaval de 15 contra uno de 17 o contra uno de 16. Pero bueno, obviamente siempre se confiaba en los entrenadores para buscar un equilibrio en los entrenadores de ambos gimnasios para no enfrentar a uno que sabía mucho o a uno que podía machacar a otro o a uno que iba a ir a una intensidad demasiado alta. Bueno, para que no hubiera desastres, básicamente. Siempre hay que ser honesto, fair play, hay que buscar un equilibrio. Lo veo perfecto, ¿verdad? Vosotros también lo veréis. Diréis, bueno Alberto, ¿y cuál es el problema en eso? En eso es, no hay absolutamente ningún problema. Incluso, teniendo en cuenta las desigualdades que os he comentado, que se daban a veces, a veces incluso combates chico-chica, peleaba un chico contra una chica y ahora no me quiero meter en temas de género, pero quizás un gimnasio o un ring o un combate no es el mejor lugar para probar tus teorías de género. En cualquier caso, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué es lo que se está dando demasiado que a mí me parece totalmente repugnante? Y es uno de los motivos por los que quiero hacer este vídeo. Se están organizando, ahora ha cambiado. El concepto de interclubs o de intergimnasios ha cambiado. Hay gente muy lista, que es tan lista que se pasa de lista y vuelve al punto de ser tonta. Y es que llevan a cabo interclubs como si fuesen veladas oficiales, cobrando a la gente entrada, sin absolutamente ninguna garantía hacia los luchadores, poniendo en riesgo la salud de los mismos y además en un lugar que no está habilitado para ser una velada. Os voy a contar un ejemplo. Voy a empezar a hablar de algunos luchadores a los que conozco. Uno de ellos, un buen amigo, se llama Alex Marian. Él ha competido en Muay Thai, ha competido en artes marciales mixtas y bueno, voy a hablar de su primera competición. A él le dicen que va a ir a un interclubs. Él tiene 16 años, su entrenador y él van, se presentan en un sitio, en un lugar de Valencia, en un gimnasio conocido. No voy a decir cuál de momento, pero como me entere de que esto se sigue haciendo, voy a empezar a decir nombres. Bien, él va a este gimnasio. Le habían dicho que era algo informal, algo eso. Interclubs, algo, una pelea pactada con otro chaval del gimnasio a 57 kilos. Bien, el Balli, resulta que el de 57 kilos, su oponente, no está. No existe, se ha retirado, lo que sea. No hay oponente de 57 kilos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues lo vamos a meter a pelear contra otro que tiene él con 16 años. Alex tenía 16 años. Le ponen a pelear contra uno que tenía casi 30. No solo eso, sino que tenía también ya experiencia en otros combates. Obviamente, este tipo de eventos, porque los patrocinadores no son gilipollas, este tipo de eventos no hay Dios que los patrocine. Entonces, el material era del mismo gimnasio. Material que le dieron unos guantes más desgastados que mi saco, que estaba ya reventado, pesaban 4 onzas, entre otras cosas. Y los combates amateurs no se hacen con guantes de 4 onzas. Pero bueno, con guantes de 4 onzas, a pelear, con un tío que ya tiene experiencia, que es más mayor, y que por si fuera poco todo esto, le lleva más de 10 kilos de peso. Así que allá va él en su primera pelea. Él es un luchador muy bueno y ganó. Ganó, pero tenía todas las de perder. Entre otras cosas, lo repito, porque era su primer combate. Y porque solo llevaba dos años practicando. Y lo más fuerte de todo esto, es que se siguen llevando a cabo este tipo de eventos. A veces, el organizador de todo esto, la mente maestra, miente a los mismos entrenadores. Os voy a decir el ejemplo de otro amigo mío. Se llama Alex Rodríguez. Este tiene casi 50 combates en su haber. Lleva toda la vida combatiendo. Es un chaval y tiene 16 años. ¿Qué es lo que pasó? Llevó a cabo, se llevó a cabo un evento. Ellos se presentaron en el lugar. Y resulta que el sitio en el que se combatía era un vestuario. Era un vestuario, en un evento, en verano, sin ventilación, a 45 grados. Pues claro, los chavales casi les da ahí un shock. Después resulta que se enteraron de que el evento no era tan evento oficial, sino que era un poco así, pues el que no quiere la cosa, aún a pesar de haber estado cobrando entrada. ¿Por qué es que cobran entrada? Es que eso es lo más fuerte de todo. No solo es que llevan a cabo competiciones sin ninguna garantía para los luchadores. Sin asistencia médica, sin SAMUR, sin nada de nada. Sino que encima cobran entrada. Se lucran por ello. Estáis organizando algo ilegal, sacando dinero de ello. Me da igual después que se done a la organización más benéfica del mundo, que seguramente no es así. Estáis actuando al margen de la ley, como pase algo. ¿Sabes que nunca pasa nada? Como pase algo, vais a ensuciar la imagen del deporte. Porque es por cosas como esta, por las que después, si pasa algo, la prensa... ¡Oh, oh! Vamos al ataque contra los deportes de contacto. Esto de las artes marciales mixtas, esto es algo que se hace de manera ilegal, en lugares no acondicionados, y pasan estas cosas, y luego no hay asistencia médica, y el chaval se ha lesionado, Dios sabe lo que le puede haber pasado. Alá, prensa negativa, ¿y quién cojones va a dedicarse a ver esto? Si no van a ser los locos como yo y como otros cuatro. Entonces, primer punto y principal. Si vas a organizar un evento de artes marciales mixtas, o de Muay Thai, o de K1, me da exactamente igual. Hazlo bien. Nada de interclub, y aquí no se sabe lo que estamos haciendo, y claro, en el pesaje, pues el pesaje es una cosa flexible, porque esta es otra. Aquí se han dado combates de gente que pesaba 10 kilos menos que otra, 15 kilos menos, pero es que se sigue dando. En el último momento, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver. Hay gente que no solo es que organiza esto mal, sino que además lo hace de una manera totalmente sin honor. Indigna. ¿Qué es lo que pasa? Vale, yo me voy a meter en la mente de uno de estos genios. Yo tengo un gimnasio, pongamos que en Valencia. Y digo, bueno, yo voy a organizar un interclub porque quiero que mis luchadores ganen experiencia, y lo voy a organizar como una velada, sí. Y voy a cobrar a la gente para que cuando venga, pues bueno, sacarme un dinerillo, porque el dinerillo nunca viene mal. ¿Garantías para los luchadores? Bueno, no hacen falta, porque esto nunca pasa nada. Además, es un lío eso de que esté la ambulancia, de que haya un médico, de que todo esto, de los guantes. Bueno, los guantes pueden ser de 6, pero pueden ser de 4. Incluso a lo mejor sin guantes tampoco pasaría nada. Tenemos aquí a Antonio. Antonio, ven aquí. Tú vas a pelear, pero claro, para estar seguro de que ganas, no te preocupes, que te vamos a buscar a uno que sea fácil para ti. Y lo que vamos a hacer va a ser decirle a los demás que vengan aquí, que van a pelear contra otro, cuando ellos lleguen, vamos a decirle que ese otro nos ha presentado, te presentas tú que vas a pesar, pues eso, lo que pesas ahora, 70 kilos. Y da igual que él pese 57, que tu oponente pese 57. Tú con 70 vas bien. Tienes más experiencia, tienes más edad, es un chaval que tiene 16 años, puedes machacarle y así ganas un poquito de experiencia, nivel fácil y todo va bien. No tienes honor. Tú no tienes honor y deshonras el nombre de las artes marciales. Deshonras no solo a las artes marciales mixtas, sino también a las artes marciales en general. Me parece fatal que esto se dé. Pero es que el tema va más allá de esto. No solo se dan desastres a nivel interclub, sino es que muchas veces en las competiciones a nivel amateur están mal organizadas. Sin garantías para los luchadores. De nuevo, Alex Rodríguez me comentaba como una vez se fue hasta un evento en Córdoba. Él vive en Talavera de la Reina. De Talavera de la Reina a Córdoba son 4 horas. Córdoba está en la zona septentrional de Andalucía. Al norte da igual, son 4 horas igual. Menos mal que no fue en Sevilla el evento, si no hubieran sido 6 horas. Pero bueno, nuestro amigo Alex se va hasta allí. Él, su familia, su entrenador desplazan todo hasta allí. Se supone que va a tener un combate. Un combate... Vamos a ver. Él no recibe absolutamente ningún dinero de ello. No hay ninguna bolsa económica. Esto es amateur, no te preocupes. Se está cobrando entrada en el evento. Él llega allí. Y el oponente, que se supone que iba a pelear con él, le ve y le mira, le ve y dice... Joder, este es muy agresivo. La cara es demasiado agresiva. No, no, no quiero combatir contra él. No quiero pelear. La organización se desentiende. Oye, lo siento mucho, pero es que tu oponente ya no quiere combatir contra ti. Vaya, 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 vaya. Qué bien. Vaya, qué gracia. Después de haber pasado 4 horas en el coche para llegar hasta aquí, resulta que ahora no solo es que no tengo combate, sino que la organización se desentiende totalmente. Espero que os aprovechen. Espero que el dinero de las entradas y de los patrocinadores, si es que los conseguisteis, os aprovechara. Me parece fatal. Voy a tener en vídeos próximos a los dos Alex. Joder, no sé qué pasa yo con los Alex, que les da todo por pelear. Alex Marían, Alex Rodríguez. Os voy a dejar su Instagram en la descripción. Y vamos a comentarles, vamos a hablar de todo esto. Les voy a preguntar sobre ello. Y ellos van a ser capaces de contaros mil anécdotas más. Y además es que este tipo de situaciones no solo me las han contado ellos dos, sino que también lo han hecho muchos más. El pesaje, el arbitraje. Hay mucho desastre muchas veces. Peleas de niños de 14 años contra chavales de 18. Peleas de niñas de 11 contra otras de 15. Estar varias horas esperando. Cero garantías. Interclubs que se hacen pasar por eventos de verdad. Eventos en los que no hay absolutamente ni asistencia médica, ni ambulancia, ni nada. Sin ventilación. En lugares en los que no se debería de llevar a cabo un evento. En cualquier caso. No voy a decir nombres de momento. No voy a citar gimnasios. No voy a citar a personas que organizan este tipo de eventos interclubs sin garantía ninguna. Sacando rédito económico y echando a los luchadores ahí como si fueran animales. Coger, iros a un sótano y juntaros ahí como en el club de la lucha. Y si os reventáis la cabeza, pues mira, lo hacéis entre vosotros y no pasa nada. Y el que acepte pelear, acepta pelear y se acabó. Pero que esté participando gente de 16 años, chavales con ilusión. Y que además es que cobréis entrada a la gente. Vamos, no me jodas. No me jodas. Vamos a ver. A todos aquellos que queráis llevar a cabo eventos de artes marciales mixtas, deportes de contacto. K1, Sanda, me da igual lo que sea. Ahora, hacedlo bien. Con garantías para los luchadores. Buscad patrocinadores. No tenéis que hacer el mayor evento del mundo en el mayor pabellón. Yo sé mejor que nadie lo difícil que es organizar cierto tipo de cosas. Porque muchas veces no solo te tienes que estar trabajando para buscar patrocinadores, sino también te tienes que pelear con la administración. Tienes que buscar el sitio. Tienes que atender a 100.000 cosas más. Asistencia médica, esto, lo otro. Yo sé que es difícil. Pero o lo haces. O sea, lo haces bien o no lo hagas. Pero montar a cabo desastres, desde luego que no. Lo repito, no solo porque son malos para la gente que entrena, sino que además es que se da una imagen terrible del deporte. Y si algún día pasa algo, el problema no solo vas a manchar tu imagen, sino la del deporte en general. Porque quieras que no, en este tipo de competiciones, en este tipo de eventos, tú representas a tu deporte. No solo al gimnasio en el que estés, sino también a tu deporte. Pero bueno, si queréis saber más de organizaciones de eventos, ya os digo, informaros. Y nada más chicos, esto ha sido todo en este vídeo. Esperamos que os haya gustado. Ya sabéis, a entrenar. ¡Suscríbete al canal!